¿Por qué tira así? Porque ve la sombra de la lancha, el bicho se defiende, vos tenelo ahí. Esto es un documento histórico, acordate lo que te digo. Esto, va a ser que salí en todos los canales del video. Mati, prepárate, Gustavito, prepárense, el debut, eh. Mire, 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 se va a rimar, eh. Yo les voy a decir cuando falta poquitito. Y se pone la nuca de nuevo, eh. Mirá, mirá. ¿Qué tal, gente del pescador? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a comentar algo. Estuve pescando en el canal Mitre. Realmente, como pueden ver, una pieza realmente muy extraña para esta zona, pero que hay muchísimas. Les sugiero a la gente que tenga cuidado cuando se metan al agua, siempre calzado y lo posible con un palo, un bichero, algo así. Golpeando adelante, porque realmente estos bichos, en la cola, fíjense que yo cuando la levanto, la levanto al revés. Entonces, no con la parte que me mire de los ojos hacia arriba, sino con la boca, la pongo hacia arriba para desengancharla, porque ella con la cola tira así para arriba. En la cola es donde tiene el espolón que se abre. Y acá abajo, y el espolón es donde esto está cerrado y se junta en todo el barrio y es el famoso tétano. Que cuando nos clavan eso, te produce un ardor que es impresionante de la infección que te va a venir. Entonces, tengan siempre cuidado con la cola de este pez, levantenla siempre con la boca hacia arriba, la apoyan en la embarcación, le pegan un golpe, así el anzuelo lo sacan y el pez se va al agua. Salvo el que se la quiera comer. Es muy rica, pero yo no lo como. Un pez realmente con una pelea muy linda, habré estado casi 15 a 20 minutos peleándola. Así que bueno, está la carnada que utilicé un bagrecito amarillo, le puse una trampa con anzuelo doble y el resultado lo tiene Naimi.